¿Se siente feo cuando uno trae un iPhone 4? ¿De verdad? Te mal miran Y hasta te humillan Sacas un iPhone 4 y hasta te preguntan ¿Ya comiste carnal? Que estoy viendo el fútbol y estoy bien cagado ¡Tírale! ¡Tírale! ¡Tírale puñetas! Pero para cobrar son buenos ojetes Y mi vieja, no te oyen Yo, quédate los hijos Tú no sabes ver fútbol Es más, vete, estamos perdiendo por tu culpa ¿A qué te dedicas? En las mañanas no hago nada y en las tardes descanso Si el cien pies Escuche bien Si el cien pies se queda cojo Y si no, me voy Si donde venden fruta se llama frutería Donde venden carne, carnicería Donde venden pescado, pescadería Entonces Donde venden queso, ¿qué sería? Esto sucedió en una alberca Estaba el vigilante y le dice a un tipo Oiga señor, no se esté orinando en la alberca Y el tipo le contestó Pero si todos lo hacen Sí, pero no desde el trampolín, cabrón A ver, ¿quién se puso ahí de nombre? El vergalar No, jóvenes No se anden poniendo esas cosas Seriedad, por favor Por favor, seriedad, jóvenes Un niño está viendo la tele Y pasa la abuelita y le dice Oye mijo Yo cuando miraba a los pitufos Serán más pequeños Y dice el niño Ay abuelita Estoy viendo a Avatar ¿De dónde Vendrá la palabra pantalón? Pantalón, pantalón Porque va de la panza El talón No mames Tengo que anotar esto Vamos a esperar un chiste A ver si por lo menos El chiste funciona Che Y ya encontré la solución A nuestros problemas Hay que echarle Sal y pimienta A la cosa Y que se me irriten Otra vez las ingles Estúpido Según ustedes ¿Cuál es el único animal Que después de estar muerto Sigue dando vueltas? Pues el pollo rostizado A ver Les voy a contar un chiste ¿Por qué los peces No tienen Facebook Ni Twitter Ni Instagram? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no tienen? ¿Eh? ¿Ya? ¿Por qué? ¿Le tienen miedo a las redes? Ahorita yo me siento Como de 16 años Comparen No ¿Por qué? ¿Cómo no? Pues mira Gastolina barata ¿Eh? No me venden cerveza Y no me dejan salir A mí deme el arroz Le recomiendo Que lo pida con huevos A mí deme el arroz Déjame decirte Está bien cañón Que digan Que te digan Horrible Feo Cara de terror Y que no sé tantas cosas Oye La gente Qué manchada es Sinceramente Porque al final de cuentas Yo Principalmente Yo no me llevo con nadie Yo no me meto En la vida de alguien Yo he visto Más caras feas En la vida Y yo no digo Mira que feo Me explico Gulfrano Bésame la mano Andrés Bésame los pies Pitillo Bésame el tobillo Agapito No huyas Cobarde Un señor llega a una clínica Y dice Disculpe señora Aquí es donde ayudan A la gente chismosa Y dice la señora Claro que sí señor ¿Gusta anotarse? Y dice el señor No Nomás voy a ver Quién se apuntó La próxima No 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 Gracias por ver el video.